El Museo del Ejército de Toledo se ha convertido en el primero dentro de la red de museos de defensa en estrenar una aplicación móvil de apoyo al discurso museográfico. La app ha sido presentada en un acto celebrado en el propio Alcázar, en el que el director del museo ha destacado la importancia de las nuevas tecnologías en nuestro día a día. De todos es conocido el enorme y cada vez más creciente impacto que las nuevas tecnologías digitales están teniendo prácticamente en todos los órdenes de la vida y en casi la totalidad de los segmentos de la sociedad. El mundo de los museos no es ajeno a ello, como demuestran las múltiples ideas y formatos que entre empresas tecnológicas y profesionales de los museos se desarrollan con el objetivo de que los contenidos sean cada vez más accesibles al gran público, permitiendo acercarlos con la claridad y comodidad suficientes para que la experiencia sea lo más satisfactoria posible. Esta aplicación se incluye dentro de un proyecto más amplio que pretende que todas las instituciones que integran la red de museos de defensa cuenten en un futuro con su propia guía interactiva. El desarrollo de esta guía interactiva del Museo del Ejército constituye la primera fase de un proyecto que surge en 2018 y que continuará con la próxima creación de las guías del Museo Naval y del Museo de Aeronáutica y Astronáutica. Nos unimos así a la lista de instituciones culturales que en los últimos años han buscado completar y mejorar su experiencia de visita mediante aplicaciones móviles al alcance de todos los usuarios. Las estadísticas avalan esta iniciativa y es que más del 83% de los hogares españoles acceden a Internet a través de los móviles y cada vez son más las personas que usan estos dispositivos para realizar visitas virtuales. La creación de esta nueva app viene a completar los canales de difusión del patrimonio cultural con los que ya cuenta el Ministerio de Defensa y en los que sigue trabajando como son el portal de patrimonio cultural de defensa, la biblioteca virtual o la presencia en las redes sociales a través de su cuenta de Twitter. Son dos los recorridos que el usuario puede hacer por el Museo del Ejército si se descarga la aplicación, un itinerario de piezas imprescindibles y una visita más completa que contará con todos los contenidos subtitulados para hacer la app accesible a las personas con discapacidad auditiva. Todo ello haciendo al visitante parte activa de la historia que se narra. Gracias a las nuevas tecnologías, el recorrido por las distintas salas del Museo del Ejército va a ser reforzado con esta nueva aplicación que se presenta hoy. El visitante, a través de su dispositivo móvil, se sentirá más integrado con el museo y se verá como parte activa de la historia que se narra. Con el lanzamiento de esta guía se presentó además el nuevo logotipo de la red de museos de defensa. La aplicación está disponible en idioma español de manera gratuita y es compatible con dispositivos móviles iOS y Android.